Tu amor está completamente tierno, forrado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana que me abre la mañana Tu amor me partiendo hacia el occidente, me clava de refer Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, frío, como el agua del río, frío, 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 frío O caliente como agua de la fuente, tibio, 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 frío, frío Como un beso que caiga y se enciende si es que acaso le quiere el tres Tu amor despierta y lava su carita, de rosas me salpita Y sin saber es una vialatea que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma Átame al pulgar derecho de tu corazón y dime cómo está mi amor en tu amor Es un río, frío, 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 frío y frío maronito y encender tu luz, al encender tu luz, hasta que quieras tu luz, frío, frío, como el agua del río, oh caliente, como agua de la fuente, y viotimium, como un beso que calla, y se enciende, si es que acaso le quieres, frío, 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 como el agua del río, oh caliente, como agua de la fuente, y viotimium, como un beso que calla, y se enciende, si es que acaso le quieres, frío, frío, ay, 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 y viotimium, como el agua del río, oh caliente, como agua de la fuente, y viotimium, como un beso que calla, y se enciende, si es que acaso le quieres, y si es que acaso le quieres, o sea, y si es que acaso le quieres, y si es que acaso le quieres, y si es que acaso le quieres, Gracias por ver el video.